Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias!